El acoso escolar es uno de los principales problemas en los colegios y liceos. ¿Qué hacer? ¿Cómo identificarlo? Escucha. El acoso escolar es un fenómeno que se caracteriza por un daño que hace una persona de manera pensada y lo hace de manera deliberada hacia otra persona, de manera sostenida a lo largo del tiempo. Los signos de alarma más importantes, el primero es que no quieran ir para el colegio. El segundo es que no lo inviten para ningún tipo de reunión social. Eso tiene que servir de alarma para los padres, pero también para los maestros. Síntomas somáticos importantes asociados con el tema académico, por ejemplo, con ir al colegio, dolores de barriga, estómago, dolores de cabeza. Y llegamos a veces a extremos donde los niños pueden incluso desarrollar algunos síntomas, ataques de pánico asociados con la situación escolar, por mucho miedo a tener que enfrentarse a las diferentes agresiones a los que están sometidos en el contexto escolar. El maestro debe estar muy atento y escuchar a los niños. Lo más importante es mantener un contacto cercano con los niños y entender qué es lo que está pasando y generar algún tipo de mecanismo para que los testigos o espectadores de la situación de acoso tengan un canal para poder denunciar las situaciones de acoso. Uno tiene que saber que cuando estás trabajando con niños tú eres el modelo y eso es una de las cosas que quizás hay que hacer más énfasis en los maestros. También el trabajo con la familia. Hay manifestaciones más pequeñas de alarma que si tú no las detectas a tiempo va a venir una escalada y en el momento en que ya tú detectes que hay una situación violenta es posible que ya sea más difícil atenderla. Mi recomendación final es que el acoso no es un juego y los niños necesitan sentirse apoyados por los adultos para poder resolver la situación de manera adecuada. El colegio debe tener un protocolo de actuación ante el acoso escolar. Todos deben estar involucrados, maestros, personal técnico y de limpieza. Ellos podrían cambiar el curso de una agresión. Infórmate, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.